Saludos a todos, con cariño, con respeto, con afecto, señor secretario de Estado Vaticano, los cardenales, los queridos don Felipe y don Eduardo, México y de Chile, pero especialmente al pueblo haitiano, con un mensaje de esperanza, y a los pueblos de América Latina y del mundo, con un mensaje de pedir, de pedir ayuda para un pueblo que sufre. Haití es una herida abierta en el alma de América Latina. Cuando brevemente fui secretario general de la OEA por distintas circunstancias, mi única actividad internacional fue ir a Haití a tratar de iniciar lo que pretendía ser una acción fuerte de la OEA para encauzar que América Latina subiera cada vez más una responsabilidad frente al país más pobre de nuestro hemisferio. Haití ocupa el lugar 163 entre 191 países en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Uno de cada cuatro niños padece desnutrición severa antes de los problemas que ahora se están viviendo y la esperanza de vida es de solo 63 años y ahora sufre la caída de su sistema de seguridad más fuerte y una situación de caos donde el 80% de su capital está en manos de pandillas. Ciertamente hay luces de esperanza. En estos días se ha abierto el camino a los puertos que había estado cerrada y la policía de Haití con menos personal y con menos armas que las pandillas ha tenido la capacidad de asegurar algunos edificios y de ir corriendo orden. Pero la necesidad que Haití nos plantea a los países de América Latina y del mundo es inmensa y no podemos, no debemos, no es posible que cerremos nuestros ojos la situación que viven nuestros hermanos, nuestras hermanas en Haití. Lo exige nuestra conciencia cristiana, lo exige nuestra conciencia católica, lo exige nuestra condición de seres humanos, hermanos de quienes sufren en nuestro propio continente americano. En aquella ocasión, cuando fui a Haití, a los pocos días de asumir la Secretaría General de Noruega para iniciar una tarea que esperaba hubiera durado muchos años y hubiera sido muy beneficiosa, vivía un periodo en el cual se había roto el orden constitucional y había un apoyo de una fuerza internacional para Haití. Pude estar en Gonaire después del huracán Iván y me encontré a los médicos de Argentina y de Uruguay atendiendo la salud de las personas víctimas de aquella catástrofe natural y ya tenían unos niveles de atención médica mejores que los que había habido antes de ese huracán que había azotado muy ruramente esas zonas. Las fuerzas de apoyo a la seguridad que se habían establecido fueron principalmente organizadas, dirigidas y apoyadas por Brasil, Argentina y Uruguay. Chile. Y todo eso demostraba por primera vez a América Latina interviniendo directamente en asumir la responsabilidad que nos toca, que no podemos volver la espalda, que nos toca de atender las necesidades de nuestros hermanos en el fin. Bueno, yo no pude seguir en la tarea en que estaba y desdichadamente la OEA no siguió con el trabajo tan fuerte que debió haber seguido en Haití. Haití volvió al camino de la democracia, hubo cambios de gobierno, lo que yo había estado tratando de hacer los pocos días que estuve después de Gonaeve en Puerto Príncipe, tratando de juntar las distintas fuerzas políticas para iniciar un proceso de concertación, de unión, de entender que el camino para resolver esos problemas era primero ir a la democracia y a la gobernabilidad y después buscar la seguridad. Pero que era indispensable para eso, que hubiera negociaciones, apertura, unión entre los distintos grupos, había que atraer el partido de la familia, la vale del presidente que había sido depuesto y volver a integrar todos los grupos. Y en aquello se estuvo avanzando. Y como nos lo decía Eduardo Almeida, desdichadamente llegó el terrible terremoto del 10 y después el asesinato del primer ministro que ha llevado a la situación actual. El establecimiento de las fuerzas de apoyo por parte de Naciones Unidas es indispensable. El apoyo en la alimentación para los haitianos es indispensable. Hay que tomar en cuenta que el 98% de los bosques de Haití han sido deforestados. Es una situación en la cual los casi 12 millones de personas que viven en Haití tienen una situación muy difícil. Y el apoyo debe ser continuado. No se trata simplemente del apoyo por unos días para tratar de apaciguar nuestra conciencia, de sentirnos que estamos haciendo. No, también tenemos responsabilidades todos. Las extracción de recursos que se le hizo a Haití en el siglo XIX por parte de los anteriores colonizadores en pago de expropiaciones fueron terribles para ese país. Los años de invasión por parte de Estados Unidos también causaron dificultades en la estructura de conformar la organización de esa sociedad. Esto crea obligaciones para atender ahora. Y para nosotros los latinoamericanos, para todos, es el más pobre de nuestros hermanos, el más necesitado de nuestros hermanos. Los latinoamericanos, con fe en Dios, con esperanza en el resucitado, que nos llama a la fraternidad a darnos la mano y a salir adelante, van a salir adelante por su propio esfuerzo. Pero requieren que no les demos la espalda. Yo hago un pedido muy desde mi corazón a todos los habitantes de América y de Europa principalmente. Ayudemos a Haití. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Gracias por sus palabras de motivación. Ahora tendremos un video del don Eduardo Trey, ex presidente de Chile. Don Eduardo Alfredo Juan Bernardo Trey, es demócrata cristiano. Fue presidente de la República de Chile entre 1994 y 2000 y luego senador exerciendo la presidencia del Senado entre 2006 y 2008. Es ingeniero civil para la Universidad de Chile, donde fue dirigente estudiantil. Trabajó como ingeniero en Italia, donde se especializó en administración y técnicas de gestión. Y de retorno a Chile, fue empresario antes de dedicarse tiempo completo a la política. Gracias por invitarme a participar en este foro para tener una visión sobre lo que está sucediendo en Haití. Quiero agradecer a todos los presentes, a todas las autoridades, y muy especialmente a mi amigo Miguel Ángel Rodríguez, ex presidente de Costa Rica, que me incentivó para participar en esta reunión. Estamos hablando de un tema muy complejo. Ya son meses, son años que vemos Haití destruirse, que vemos un país sin institucionalidad, sin gobierno. Vemos a una comunidad que lucha en la miseria, en la inseguridad. No hay ninguna seguridad. La gente está brutalmente castigada. Entonces, la pregunta que asume esta asociación de líderes católicos es decir, ¿es posible hacer algo en Haití? ¿Es posible ayudar a Haití? Haití está buscando un gran acuerdo político para avanzar en una transición pacífica y ordenada. Pero eso necesita apoyo internacional, dadas las circunstancias en que se encuentra Haití. necesita la colaboración de los organismos internacionales. ¿Para qué sirven estos organismos internacionales muchas veces? Aquí debían estar presentes todos para colaborar a una solución en una situación inhumana. Y también, si queremos apoyar esta propuesta que deben comprometer a todos los ciudadanos de Haití, a sus ex autoridades y a todas las representaciones que existen en ese país, tiene que comprometer también a la comunidad internacional. Porque todos sabemos que en el momento de miseria y abandono que se encuentra Haití, la gente va a entender de hablar de temas políticos o temas de transición. Esa gente tiene que asegurar un mínimo de abastecimiento de alimentos, comida, de seguridad, de problemas de salud, para estar en condiciones de apoyar un proceso de esta envergadura. Y, por lo tanto, ahí tiene que comprometerse. Primero, la comunidad etiana, lógicamente, buscando esta transición pacífica. Y, por otra parte, la comunidad internacional apoyando los países líderes del mundo, los países que tienen más recursos a apoyar, porque se trata de una situación humanitaria para la que la gente pueda discernir. Pero estando en una situación como está, es imposible. Por eso hay que ayudar. Y lo tienen que hacer las potencias también. Lo tienen que hacer Francia y otros países. Son países responsables de lo que está sucediendo. ¿Qué pasó con todo ese proceso? Entonces, esta iniciativa, que espero, y por la presencia de altas autoridades de la Iglesia Universal, que apoyan esta visión de preocuparse realmente de este país. Y especialmente los latinoamericanos tenemos una gran responsabilidad. No podemos dejar abandonado este país. Por eso me sumo con gran entusiasmo a esta iniciativa. Pero reitero, aquí la comunidad internacional, las instituciones, las personas, las autoridades, las personas de los distintos ámbitos que tienen relevancia, hoy día en la política internacional, los líderes de los países más grandes tienen que preocuparse. No podemos dejar abandonados de esta manera a un país de nuestra Latinoamérica. Y, lógicamente, en vez de estar discutiendo tantas cosas en América Latina, preocupémonos de dar una pequeña ayuda solidaria a nuestros hermanos haitianos. No nos podemos quedar afuera. Entonces, reitero, mi agradecimiento por esta invitación. Estoy dispuesto a colaborar en ayudar a lo que sea necesario dentro de mi posibilidad, lógicamente. Y dar mi voz en el país y también internacionalmente para que esto realmente se concrete. Lo necesita este país, lo necesita su gente. Y quiero saludar también a quien va a cerrar todo este coloquio, que es Rocco Utilione, quien representa a la Organización Internacional de Líderes Católicos de todo el mundo. Por eso, éxito en esta iniciativa y seamos responsables, seamos solidarios. No podemos dejar votado al pueblo haití, ni siquiera los latinoamericanos, ni menos los grandes potencias del mundo. Gracias y a disposición siempre para ayudar en este tipo de ideas, de proyectos que consolidan la democracia, que es la única manera de asegurar el desarrollo de los pueblos. Muy bien, pasaremos la palabra ahora a don Felipe Calderón Hinojosa. Don Felipe fue presidente de México de 2006 a 2012. Él es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, obtuvo una maestría en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como una maestría en la Administración Pública por la Escuela de Gobierno John Kennedy y la Universidad de Harvard, a donde fuimos colegas. Felipe estuvo en Haití apoyando el país luego del terremoto de 2010, junto con su esposa Margarita Zafala, y expresando la fraternidad de los hermanos mexicanos. Gracias, gracias Eduardo. En primer lugar, saludo con mucho respeto y con mucho aprecio a los señores cardenales, a don Pietro Parolin, enviando saludos de los mexicanos a su santidad, al cardenal Christopher Fier, a quien recordamos con enorme gusto como anuncio en México, a Eduardo, te saludo también con mucho afecto y te felicito por el compromiso que has demostrado siempre como un católico ejemplar en los años de entrega a riesgo tuyo, de tu familia en Haití, al servicio de los demás son ejemplares, y creo que esa experiencia tiene que ser recogida y reconocida. A mis colegas Miguel Ángel Rodríguez y Eduardo Frey, que seguramente por una omisión, no me mencionó Eduardo, pero yo sí lo saludo cristianamente a Eduardo, con mucho cariño, fuimos colegas y nos apreciamos. Y voy directo al grano saludos a todos los amigos que están escuchando en todo el mundo, y felicito desde luego a esta organización de ese tipo de eventos. Primero, yo quiero enfatizar dónde estará la mayor gravedad de los problemas de Haití ahora. Son tantos los problemas, el colapso del Estado es tal que es difícil imaginar por dónde empezar. Otra manera de plantearse eso es que si nos encontráramos una lámpara maravillosa, una vara mágica en el piso, y solo nos pudiera conceder un solo deseo, ¿qué pediría para Haití? Yo pediría, aparte de la bendición, desde luego, de Dios, y me refiero a cosas de política pública, el elemento clave que explica el desarrollo o el colapso de un Estado o de una sociedad, de un país, es el Estado de Derecho. Tiene que recuperarse la legalidad como premisa fundamental. Un maestro de la universidad, donde fuimos colegas, ciertamente, Eduardo y yo, qué tiempos aquellos fueron buenos, mi querido Eduardo, pero bueno, en la Universidad de Harvard, Robert Barrow, hizo un estudio donde agrupó todos los datos de crecimiento económico de todos los países después de la Segunda Guerra Mundial, tratando de encontrar cuál era la variable que explica el crecimiento económico y el desarrollo, y la variable que mejor explica el crecimiento económico del mundo en la segunda parte del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, él encuentra la variable de enforcement, de rule of law, la variable de Estado de Derecho, de legalidad, de tal manera que si por alguna piedra hay que empezar a reconstruir Haití, tiene que ser precisamente por la piedra de la legalidad, que siento yo además que es el dolor quizá más intenso y apremiante que están sintiendo las familias haitianas, que hoy están en manos de criminales, que los están no sólo amenazando, sino extorsionando, las escuelas están cerradas porque a los hijos los están secuestrando para extorsionar a los padres, y porque se ha apoderado precisamente de las calles, de una buena parte de las calles, las ciudades y los pueblos de Haití, el crimen organizado, las mafias. Aquí brevemente quisiera entrar a la naturaleza, a explicar algo que no se ha entendido muy bien, cuál es la naturaleza del crimen organizado y de las mafias en Haití, en México y en todo el mundo, en América Latina desde luego que sufre enormemente. El crimen organizado, su negocio principal, su naturaleza principal, no es en sí misma los negocios a los que está vinculada, sí son muy importantes, especialmente el narcotráfico, que es el más rentable, la trata de personas, el control de la migración, el control del contrabando, el control del trabajo sexual esclavizado, en fin. Sí, pero eso no es la... La esencia del crimen organizado es la captura del Estado, es la suplantación del Estado legítimo, y la suplantación del Estado suplantando las actividades primarias y monopólicas del Estado, que son cuáles. Es el monopolio de la ley que corresponde a los congresos, es decir, cuáles son las reglas en la calle, las deja de imponer el Estado legítimo, los congresos, y las empiezan a imponer los criminales. El monopolio de la justicia, que son los criminales los que cobran una deuda, los que dictaminan una controversia, los que matan a discreción del capo según su propio sentido de la regulación de una sociedad. El monopolio de la fuerza pública, los criminales son los que tienen la fuerza pública, no es el Estado legítimo, no es la autoridad legítima. Y algo finalmente, el monopolio del control territorial, el control soberano, el control del territorio, no está en manos de una autoridad legítima, sino en manos de los criminales. Y finalmente algo clave, el monopolio del cobro de los impuestos. Es decir, el Estado es reemplazado, y eso es lo que está pasando en Haití por el crimen organizado, porque el negocio principal del crimen organizado es extraer las rentas de la gente, extraer el dinero de la gente. Otro profesor de la Escuela de Gobierno, Bob Schelling, escribió un ensayo muy importante en 1973 que se llama The Real Business of Organized Crime. El negocio real del crimen organizado. Y el negocio real del crimen organizado, concluye Schelling, es la extorsión, protection rackets, es extraer rentas, extorsión sobre la gente. Eso es lo que está sufriendo precisamente Haití, y eso es lo que está colapsando a la sociedad. Por lo cual, mi primera conclusión es que la prioridad, además de unirme a los llamados de urgencia de mis queridos compañeros Eduardo Ferri, Miguel Ángel Rodríguez, de la comunidad internacional hacia Haití, y desde luego del Cardenal Parolín, sino que es Secretario de Estado, de llamar la atención de la solidaridad internacional, es la urgencia de reconstruir la vida ordinaria y el Estado en la calle en Haití. Yo sé que hay muchas prioridades, he leído con mucha atención, el documento me parece muy bueno para la transición en Haití. Hay propuestas muy importantes, incluyendo una comisión de la verdad sobre hechos de corrupción que han pasado, muchas cosas. Yo creo que hay que concentrarse en que en la calle se respeten los mandamientos que sí obligan a la intervención del Estado, es decir, el mandamiento de no matarás y el mandamiento de no robarás son, quizá, los mandamientos que sí obligan a la intervención del Estado, es decir, que haya Estado de Derecho, legalidad, y se protejan las libertades básicas sobre las cuales no puede haber vida ni dignidad ni desarrollo. Por esa razón, creo que las fuerzas sociales, políticas que se están organizando ahora en Haití tienen que concentrarse con la ayuda de todos nosotros, desde luego, en restablecer un mínimo de legalidad elemental y de seguridad personal y familiar sin el cual no puede haber ninguna actividad ni económica ni social que sea el mínimo concorde con la dignidad humana. Es decir, la prioridad de la reconstrucción del Estado, una, en un sistema de seguridad y justicia que proteja a las personas y sus libertades. Y por esa razón, yo propongo que tiene que reestablecerse una nueva MINUSTA. MINUSTA, ustedes saben, es un acrónimo, yo odio los acrónimos, pero ni modo, son útiles, que se llama la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití. Misión de estabilización. Que Brasil, por cierto, encabezó, yo diría brillantemente, y logró restablecer en aquellos años previos al terremoto, recordarás, Eduardo, logró restablecer un mínimo de seguridad bastante razonable. Los secuestros fueron reducidos notablemente por la MINUSTA de aquellos años. Yo recuerdo que el embajador de México en Haití y muchos otros de servicio diplomático tenían que estar en vehículo blindado en Haití, blindado, y porque era imposible, mucho peor ahora, desde luego, circular, estar en la calle. Tiene que organizarse a la verdad una nueva MINUSTA centrada en qué? En quizá lo mismo que estaba centrada aquella MINUSTA, que es para apoyar al gobierno de transición en Haití a garantizar un entorno seguro y estable mediante la reforma de la Policía Nacional de Haití, los programas de desarme y desmovilización y reintegración, en este caso, de las bandas y las pandillas. Es decir, apoyar a la Policía Nacional de Haití, apoyar los órganos de justicia para que haya policías, fiscales y jueces confiables y eficaces, bien pagados y bien protegidos y restablecer una mínima convivencia en Haití. Y la otra prioridad, me referí a dos y con eso terminaré, la segunda prioridad es la reconstrucción del Estado a través de una autoridad sólida, legítima y eficaz hacia donde van encaminados los trabajos de este acuerdo de transición que ya ha mencionado el señor Cardenal Paroli, el acuerdo político para la transición pacífica y ordenada en Haití. Al respecto, yo quisiera hacer unas observaciones pequeñas. Primero, como bien dice el acuerdo en el artículo cuarto, el Consejo Presidencial asume de manera, quiere asumir de manera colegiada y ordenada la transición. Está bien eso, pero yo me preocupa que ojalá que este consenso no vaya a romper otra prioridad establecida en el acuerdo, o por lo menos en los considerandos, que es la búsqueda y desarrollo de un compromiso razonable y operacional, operacional. Yo quisiera enfatizar esto porque en mi experiencia el sistema político reflejado en la Constitución haitiana, no sé si me equivoque y con mucho cariño lo digo para mis queridos amigos franceses, empezando por el señor Cardenal Pierre, ¿no? El sistema francés aplicado en Haití no funcionó. El sistema llamado de dos motores, un primer ministro y un presidente controlados por un parlamento desató una disputa permanente por el poder que debilitó al Estado en su capacidad de enfrentar los problemas más ingentes de la gente, esa es mi opinión. Y creo que tiene que construirse un sistema más simple, más estable, con tiempos de gobierno definidos con toda claridad con el calendario y no con los impulsos políticos de muchos intereses que siempre hay alrededor de la política para que haya una estabilidad concreta que no lo da un sistema de dos motores, presidente, primer ministro, congreso, se convoca, se disuelve el congreso, se tira al presidente, se tira al primer ministro y se volvió un caos y yo creo que eso tiene que estar bien presente tanto en el diseño de un nuevo gobierno como en el diseño de la transición misma. Yo veo el mejor de los intereses y me alegra que tantas fuerzas políticas y sociales coincidan, pero me preocupa que desde ahora se esté pensando ya en una dispersión enorme del poder. Por ejemplo, en la gobernanza y órganos de transición se establecen tres órganos de gobierno. El consejo presidencial, el gobierno encabezado por un primer ministro sometido a una serie de consensos y ratificaciones y un tercer órgano que es el órgano de control de acción de gobierno. y si vemos la integración de cada uno es una integración muy compleja que, por ejemplo, el consejo electoral provisional se integra por un representante por sector, uno de las comunidades vudú, uno de la conferencia episcopal, otro de cultos reformados, otro de consejo universitario, otro de sindicatos, de derechos de mujeres, etcétera, 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 periodistas, derechos humanos. Está bien que haya ese consenso, pero en mi experiencia, gobernar y gobernar un país con la hiriente, con la herida abierta, como dijo Miguel Ángel, que es Haití, es imposible en un contexto donde toda la maquinaria tiene que caminar por consenso. No creo que se pueda. Y los intereses, ojo, intereses legítimos, pero a final de cuentas, intereses parciales pueden terminar por interés y por imponerse sobre el bien nacional y el interés común, el bien común que todos deseamos y queremos para Haití. Lo digo con el corazón, con el deseo ferviente de ver restablecida la paz, que la gente pueda caminar en la calle, ir a trabajar, poder sacar adelante a sus hijos, que haya elecciones libres. Ojo, yo sugiero también que nos concentremos menos en prohibir, porque hay muchas prohibiciones, que el ministro, no sé qué personaje, que no pertenezca a ningún partido, político, fulano de tal que no pertenezca a ningún partido político, sultano de tal que no participe en elección. Yo creo que esa restricción de demonizar a los partidos políticos, que si hay gente muy mala, y vaya que hay en México, y en el que fue mi partido, una gente muy mala, gente muy buena, y la verdad es que no se puede, yo sugiero, con todo respeto, que no se caiga en la tentación de demonizar a los partidos y a todos los integrantes, y beatificar en vida a las organizaciones de la sociedad civil, que también tienen su guardadito, con todo respeto, lo digo, Icaria. En fin, finalmente, un saludo muy cordial a un hombre que admiro, que ha entregado su vida a los haitianos, y que es mi querido maestro marista Toño Cavazos, que siempre quiso que yo era, buscaba las vocaciones de los maristas, ahí falló para bien de los maristas y de la iglesia en su propósito de reclutarme, pero le mando un saludo a Toño Cavazos, que está allá dando su vida, hizo una comunidad y una escuela en Haití, y que necesita apoyo económico. Toño Cavazos está en el colegio Alexander Dumas, Latiboliere, en una población que se llama Jeremy, en Haití, le mando un abrazo y si podemos mandarle un cheque o una transferencia, sería mucho mejor, yo lo hago de vez en cuando. Saludos a todos y muchas gracias, gracias. Eduardo Miguel Ángel, queridos cardenales.